Un nuevo hecho de sangre se registró en Barranca Bermeja. Un homicidio en el sector de la carrilera por la Comuna 3 se reportó en la noche de este martes. La víctima fue identificada como Edwin Fonseca Montoya, de 31 años de edad. Anoche, en inmediaciones de la vereda de Arachava y el barrio Belén, de la Comuna 3, se presenta el desceso de una persona mediante arma de fuego. Este es trasladado mediante un motocarro hasta un punto para que sea atendido por parte del personal paramédico. Según versiones extraoficiales, el hombre se encontraba frente a una chatarrería del sector. Al parecer la víctima estaría compartiendo con otras personas y una de ellas le habría disparado causándole la muerte. Según autoridades, se trataría de ajustes de cuenta por microtráfico. En conjunto con la Policía Judicial, Sijín, con el Grupo Técnico de Investigación Criminal, de la parte del CTI, Fiscalía General de la Nación, estamos haciendo todas las diligencias con el ánimo de poder esclarecer este hecho y capturar a los autores de esta actividad. Agradecemos a toda la comunidad cualquier información que nos puedan suministrar con el ánimo de poder dar con los autores de este hecho, puedan suministrarla mediante el 123. En el lugar de los hechos, el CTI de la Fiscalía hizo presencia realizando el levantamiento del cadáver. Aún no hay información que detalle los móviles de este nuevo hecho sicarial, sucedido este martes en la Comuna 3.